Quiero que todos hagamos palmas ¡Rafaga! No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy llena y dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 De mi te reías Y te burlabas De mi gran amor Mentirosa Mentirosa Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Que calor Que calor Que calor Que tengo Son que levanten las manos Como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y las manos Y las manos Y las manos Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Supermercado Supermercado Y ahora Suena rojo Suena rojo ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante la mano como yo! ¡El que quiero un vino en cartón, che! ¡El que quiero un vino en cartón! Yo me enamoré De esa chica me enamoré Me fui para el baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi espalda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció ¡Esa colita me mató! Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Todos los solteros con las palmas bien arriba Todos los solteros con las palmas arriba Y no escuché porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero De arriba la palma la gente la popla Mi guacho, mi guacho, mi guacho ¡Esa! 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 Un sonora de siempre En sonora ¡Cinco estrellas! ¡Buenas Superman! ¡Superman, superman, superman! Suberman doniao, superman doniao Buena superman, superman doniao, superman doniao Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Raptor Querida cumbia casera Papi, 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 deja de fumar Porque cuando sea grande un cáncer te va a dar Papi, 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 deja de fumar Porque cuando sea grande un cáncer te va a dar Mejor sácate uno bueno, uno bueno guayo Uno de aquellos, uno pa' gozar Hay uno verdecito como el Hulk Y uno verdecito como el motrote Va a volar tan alto como un avión de Airlines Va a volar tan alto como el Robin Hood Ese huevo no vuela, pero igual pa' cual Ese huevo no vuela, pero igual pa' cual Ese huevo no vuela, pero fruta que fuma Ese huevo no vuela, pero igual pa' cual Debería odiarte por dejarme quinta soledad Tienes el control de todo mi corazón Debería odiarte por dejarme quinta soledad Tienes el control de todo mi corazón Dime cómo olvidar, cómo dejarme amarte Dime cómo volaré, dime cómo volaré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidar, cómo dejarme amarte Dime cómo volaré, dime cómo volaré Para arrancarte de mi ser Y qué pasó con tu amor Tanto cariño, ¿dónde va a parar? ¡Ya! 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 Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Qué tonto fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va a parar? Se dice que me estás pensando y yo ya te olvidé Ya me han puesto los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te escondí tú Pensé que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Y en mi corazoncito hoy te atizan Qué pena me das si te vieran como venís y me robás Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber Háblame de ti y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida Y de que tú no puedes ni aunque intentes olvidarte Pero siempre volverás Siempre hay un mal Una y otra vez Sabes lo quiero, bebe Una y otra vez Siempre volverás Fáganlo, no sé qué dices Y aunque ya no sientas más amor por mí Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Palmas sonido, palmas sonido, palmas sonido Palmas sonido, palmas sonido, palmas sonido, palmas sonido Palmas sonido Palmas sonido, palmas sonido, palmas sonido Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, es mi correcta Lo bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se me toca, suena mi bajo Bailan las rochas Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere, mmm, ah, mmm Voy a darle, mmm, ah, mmm Pa' que sienten, mmm, ah, mmm Y de nuevo, mmm, ah, mmm Ay, mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso, mami, que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo, todo me lo paraliza Vete, mamita, que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere, mmm, ah, mmm Voy a darle, mmm, ah, mmm Pa' que sienten, mmm, ah, mmm Pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, 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 pa' arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Me riega sola, me riega sola, me riega sola. Me riega sola, me riega sola. OK. Ey, ey, ey. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los que no es de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la bebes, bebiendo de la botella. Ni las niñas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. El amor es una incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda. No cree en amor, le estamos foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Se llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Perreo, 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 perreo. Ey, ella perrea sola. 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 El mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la vacila Yo soy una gatita Él me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo explote como explota en la meta Lo mueva rápido mientras que se necesita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Y dile al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito y yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo a tiro Tú eres mi loquito y yo tu loquita Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la vacila No sé si me nota Bebesita, tú me gustas Respóndeme esta pregunta Si querés amor o chingón O querés andar en arrebato Que te he visto hace rato Venga, te pago un rato O si solo quiero un rato Me pedo estoy con la verdad Voy a manejar la intimidad Si querés chingote por vida Porque me hemos encontrado todo Y por eso, bebé Venga, te pago un rato Si pa' que la pata ya viene No le faltará más, soy un buen rato Y por eso, bebé Venga, te pago un rato Si pa' que la pata ya viene No le faltará más, soy un buen rato Dice que tienes otra gata Si querés la doy escuela A esta movie, hagámosle la secuela Pero sin contratos, baby Ahora te lo problema Sabes, soy una diabla Que tu alma se lleva Baby, decidete Que un pechile que te vamos a hacer Si no, no te robes Si no te lleves, baby No te vayas Y quédala, quédala tu piel Y eso lo sabes bien Que todas esas fotos En mi galería no las borres Y por eso, bebé Te vengo a hacer pa' acá un rato Que pa' acá lo pasará bien No lo pasará mal, será un buen rato Y por eso, bebé Pasa, que no me estás contestando La pongo en cuarta Soy el rey Pongo primera marcha Todo gay La pongo en cuarta Soy el rey Ayúdate Estoy aquí tranquilito Enrolándome un pito Mientras le hago un masajito Así, tranquilito, despacito Esa valla me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos Beatty Glen Dándome la nota Dos tranqui lane Beatty Glen Esa valla me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos Beatty Glen Dándome la nota Dos tranqui lane Beatty Glen Mami, con carita hermosa Muévete mientras te rozas la venosa Como carnaval, vacilamos en la gallosa Préndete, tú eres luminosa No me, no me, no me agarris pa' la yacota Mueve, menea, toda esa tonta Ya tú sabes, rebota Como pelota rebota Yo, cabrón, me llevo una guaya Pa'l B-16 Espera, mami, dame un break Que ando flotando en el B-16 Espera, mami, dame un break Que ando flotando en el B-16 Pongo primera marcha Todo gay La pongo en cuarta Soy el rey Pongo primera marcha Todo gay La pongo en cuarta Soy el rey Comportning